Muy buenas tardes estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de tercer grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como lo pueden observar, el día de hoy vamos a trabajar con libros de actividades en la página 97. Vamos a hablar sobre las propiedades de la multiplicación. Ya ustedes saben y hemos estudiado, repasado estos temas. Hace un momentico les hablaba de las propiedades de la multiplicación y les explico que todo eso que nosotros hemos visto, elemento neutro, distributiva, asociativa, conmutativa y todas esas propiedades las vamos a estudiar nosotros acá. Sí, quiero que cada vez que nosotros repasemos, que cada vez que el profesor le haga recordar una de estas propiedades, entonces nosotros tengamos la posibilidad de saber a qué me estoy enfrentando. Si yo sé definiciones, créame que yo sé todo lo que viene a continuación. Se los he dicho bastante y bueno, espero que quede bastante claro. Muy bien, acá reafirmando lo que hemos visto en el libro de área. Dice, relaciona la siguiente información. El elemento neutro, para que quede un elemento neutro, recuerden, nosotros tenemos, a ver, los micrófonos por favor, para que quede un elemento neutro. Aquellas personas que me están escribiendo por el chat, les recuerdo, estamos en la página 97, ok, página 97, para las personas que están llegando ahorita también, página 97 del libro de actividades, ok, página 97 de su libro de actividades. Estamos en la propiedad de multiplicación y ahí lo puede observar cuando recién abra su libro. Ok, entonces le decía, vamos a ver con qué lo podemos relacionar. El elemento neutro es aquel que cuando lo multiplicas neutraliza el mismo resultado, ¿no? O sea, lo deja igual. Sería entonces 999 por 1, ¿verdad que sí? Muy bien. Y la propiedad distributiva, profesor, es aquella propiedad que al yo distribuir el número, lo puedo hacer después como una suma, así como lo está viendo acá. 2 por 1, acá está. 2 por 3, acá está. Y lo separa una suma, ¿verdad que sí? La conmutativa tiene que ver, no importa el orden de los factores, el producto no se va a alterar. Si multiplico 3 por 2, es lo mismo que multiplique 2 por 3. Eso es una propiedad conmutativa. Y asociativa es aquella donde podemos asociar los primeros términos de la primera igualdad y de la segunda igualdad los segundos. O sea, la que quedó, ¿verdad que sí? Eso es todo lo que podemos relacionar con respecto a las definiciones. Si yo sé las definiciones, entonces esto que acaba de explicar el profesor es muy sencillo. Muy bien. Seguimos entonces. Dice, aplica la propiedad distributiva en los siguientes casos. Ok, profesor, me piden aplicar distributiva en los siguientes casos. ¿Resolviendo o sin resolver? Vamos a ver si nos queda en el espacio. 4 por 10 y 10 por 3. O sea, el 10 se distribuye con cada número que está dentro del paréntesis, profesor. Sí. Entonces sería 10 por 4 más 10 por 3. Muy bien. Ahí queda entonces. Ok. Solamente vamos a aplicar la propiedad distributiva sin hallar el resultado. Luego tenemos la siguiente. Vamos a distribuir ese 60 con lo que está dentro del paréntesis. Quedaría 60 por 5. Muy bien. Más. Más 60. Más 60 por 6. Muy bien. Eso es una propiedad distributiva. Ok. Cuando distribuyo el número que está afuera por cada uno de los que están adentro. Ahora el 55 lo distribuyo con los números que están dentro del paréntesis también. Sería 55 por 6. 55 por 6. El primero. Más. Más 55 por 4. Muy bien. Más 55 por 9, ¿no? Sí, por 9. Por 9. Muy bien. Ahí está. Distribuimos. Ahora el 11 por los números que están adentro. Sería 11 por 7. Muy bien. Ahora, como ya ustedes saben, este tipo de ejercicio nosotros lo vamos a estudiar siempre. Ok. Dese cuenta que acá acabamos de hacer 4 ejercicios de una sola propiedad distributiva. Eso quiere decir que siempre vamos a estar trabajando con las propiedades para poder aprenderlo. ¿Verdad que sí? Muy bien. Seguimos entonces con el ejercicio número 3. Dice así. Vamos a ver quién conmigo, por favor. Dice. Traduce la expresión y resuelve la operación. E indica. Multiplica por 12. Ok. Dice. Multiplica por 12. O sea, 12 por... ¿Qué sigue? La diferencia entre 60... 70 y 42. Muy bien. Yo lo voy a hacer acá para que lo podamos ver mejor. Vamos a ver mejor. Más clarito. Ok. Acá con mi lapicito a veces se me pone un poquito más flojo. Ok. Sería entonces. Multiplica 12. Ok. Ahí está. Multiplico 12. Abro paréntesis porque dice la diferencia de 70 menos 42. ¿Verdad que sí? Y eso es una propiedad distributiva, ¿no? Ahí está clarita. 12 por 70 y 12 por 42. Muy bien. Eso va a ser igual a qué, profesor? 12 por 70 menos... Ok. Porque ahora está un signo menos, no hay un signo más. ¿Se da cuenta, verdad que sí? Sería 12 por 42. Y eso es igual a qué, profesor? Vamos a ver entonces. Tenemos que resolverlo ahora sí. 12 por 70 es 840. Menos 12 por 42 es 504. Nosotros hacemos eso en nuestra calculadora o aparte en una hojita con un lápiz y nos va a dar eso. Ahora la diferencia es 336. 840 menos 504 es 336. Y listo. Ahí se ve el siguiente ejercicio. Ok, profesor. Entonces yo puedo hacer 12 por 70 en una hojita y eso me va a dar 840. ¿Sí? Luego 12 por 42 en una hojita me va a dar 504. Lo resto, la diferencia 840 menos 504 y eso sería 336. Ok. Así de sencillo son estos ejercicios. Ok. Vamos a ver ahora nuestro ejercicio número 4. Ejercicio 9 número 4. Dice así. Expresa con la propiedad distributiva el producto de 15 por la suma de esto que está acá. O sea, ya me está diciendo que es distributiva de una vez, ¿verdad que sí? ¿Y qué me está diciendo? Expresa el producto de 15. Ok. O sea, voy a multiplicar 15. Es lo que me está diciendo. Voy a colocar otra vez así para que lo vea más bonito. Sería 15 que multiplica ¿a qué? A la suma de 45 más 23. Es lo que me está diciendo el ejercicio, ¿verdad que sí? Así que vamos a seguirlo nada más. Muy bien. Entonces, ¿eso va a ser igual a qué, profesor? A 15 por 45 más 15 por 23. ¿Verdad que sí? Ahí está. Entonces, ahí vamos a empezar a resolver, a tener la resolución. ¿Cuánto será 15 por 45? Muy bien. 675 más... ¿Cuánto será 15 por 45? ¿Cuánto será 15 por 23? Excelente. 345, ¿verdad que sí? Y luego nosotros aplicamos la suma porque acá me está diciendo que es una suma. 675 más 345 es igual a 1020. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la respuesta. Entonces, la respuesta sería 1020. ¿Ok? Como lo puede observar en el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Ok? Y de esa manera, chicos, poco a poco, con mucha calma, leyendo los ejercicios, podemos tener las respuestas correctas. ¿Ok? Vamos ahora con el ejercicio número 5 que me dice, diga si es verdadero o falso, según indique. Vamos a ver, por favor. Si yo tengo 6 por 9, es lo mismo que yo multiplique 9 por 6. ¿Es un ejemplo de la propiedad asociativa? Es falso, ¿verdad? Es falso, ¿verdad? Porque es una propiedad conmutativa. Muy bien. Ahora, dice, 700... Perdón, 475 por 0. Es una muestra de propiedad distributiva. Falso. La distributiva la acabamos de hacer ahorita. Eso no es distributiva por ningún lado. ¿Ok? Ahora tenemos lo siguiente. La C es un ejemplo de propiedad asociativa. Asociamos los dos últimos, después los dos primeros. Yo creo que eso es... Verdadero, ¿verdad que sí? Ahora me dicen, la D, 42 por 1, representa un ejemplo de la propiedad del elemento neutro. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdadero? Muy bien, ¿verdadero? Se da cuenta que haciendo nosotros definición vamos a poder tener la posibilidad de entender. Entonces, siempre chicos, hagan definición para que ustedes vean que no va a ser difícil. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer ahora el sexto de esta página. ¿Ok? El sexto de esta página. Y seguimos. Dice, resuelve las siguientes operaciones aplicando las propiedades de la multiplicación. ¿Ok? ¿Qué me están diciendo? Vamos a resolver paso a paso. Lo que tenemos que observar es que se debe de aplicar la propiedad distributiva y la propiedad del elemento neutro. ¿Cómo así, profesor? Observamos, hay una propiedad distributiva, elemento neutro, propiedad distributiva. Vamos a hacer eso de una vez aquí abajo. Sería 4 por 12, ¿verdad que sí? Esto va a ser igual, 4 por 12, menos, ¿cuál sería el otro? 4 por, yo lo voy a hacer con la otra. ¿Ok? Con la, con, para que lo vea mejor. Con el texto. Porque se me va a poner, si escribo, se va a poner un poco más grande el ejercicio. Entonces, 4 por 12. ¿Ok? 4 por 12. Y es menos 4 por 5. ¿Ok? Recuerden chicos, estoy esperando que me digan aquí está 4 por 12 y 4 por 5. ¿Verdad que sí? Profesor, y una consulta. ¿Se pone menos o más? Se pone menos, ¿verdad que sí? Se pone menos por este signo, ¿verdad que sí? Muy bien. Luego, profe, ¿qué viene? Ahora, esta es la resolución de acá, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Ahora, esta resolución, profe, ¿cómo sería? Más qué? 6 por 0. ¿Cuánto es eso? 6 por 0, ¿cuánto es? 0, pues. No lo pienses tanto, ¿verdad? Más, ahora vamos a resolver esta que está acá. ¿Ok? Esta que está acá, vamos a resolver esa que está ahí. ¿Y cómo quedaría, profesor? 3 por... 9. Muy bien, 3 por 9. Más, más 3 por... No, 3 por... 3 por... Claro, porque recuerden que el 3 multiplica al 9 y también multiplica al 7, ¿verdad que sí? Ok. ¿Sí lo vieron, verdad? Ok. Ahora, esto va a ser igual. Esto va a ser igual. Ok, ok. Acá me faltó colocar el igual también. Y tenemos entonces, ¿cuánto es 42... Perdón, 4 por 12. Menos. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Muy bien. Más 0, no lo colocamos porque no es nada, ¿verdad? 0 es nada. Más 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 7? 21. Listo. Ahí está entonces el resultado. ¿Cuánto es entonces 48 menos 20? 28. Más 27, más 21, ¿verdad que sí? ¿Y cuánto es toda esa suma? 76. Claro que sí, 76. Y ahí está. Algo totalmente fácil, ¿verdad que sí? Y ahora le pregunto, ¿fue difícil ese ejercicio? No. Muy bien, muy bien. Excelente. Lo que hay que saber son los criterios, ¿verdad que sí? Le felicito por saber lo que estás haciendo, ¿verdad que sí? Así que bueno, continuamos entonces trabajando, escribiendo para tener todos los ejercicios.